Gabriel y su tío Lucas en la playa, por fin. Ven Gabriel. Está de zunga, eh. Está de zunga, eh. Su primera zunga. ¿Cómo está la agüita, mi amor? ¿Cómo está la agüita? Mándale un besito al papá, un besito al papá. Dígale, dígale que está muy feliz. ¿Dónde está el papá? Dígale que está muy feliz. ¿Dónde está el papá? Dígale que está rica la agüita. Está rica la agüita. Está rica la agüita.